Dale, dale, unión Dale, dale, unión Dale, unión, dale, unión Dale, dale, unión Dale, dale, unión Dale, dale, unión Dale, unión, dale, unión Dale, 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 dale, unión El 15 de abril yo te vine a dejar, querido unión, tenés que ganar. Tarde solamente, yo te pido, ponga huevo, vaya al frente. El 15 de abril yo te vine a dejar, querido unión, tenés que ganar. Tarde solamente, yo te pido, ponga huevo, quiero ir siempre a todos lados, y controlado con vos, te llamo en mi corazón. Tarde solamente, yo te pido, ponga huevo, quiero ir siempre a todos lados, y controlado con vos, te llamo en mi corazón. Tarde solamente, yo te pido, ponga huevo, vaya al frente. Tarde solamente, yo te pido, ponga huevo, vaya al frente. El 15 de abril yo te vine a dejar, querido unión, tenés que ganar. Tarde solamente, yo te pido, ponga huevo, vaya al frente. Tarde solamente, yo te pido, ponga huevo, vaya al frente. El 15 de abril yo te vine a dejar, querido unión, tenés que ganar. Y darte poca huevo, quiero ir siempre a todos lados, descontrolado con vos, te llevo en mi corazón. Darte poca huevo, quiero ir siempre a todos lados, descontrolado con vos, te llevo en mi corazón. Darte poca huevo, quiero ir siempre a todos lados, descontrolado con vos, te llevo en mi corazón. Y darte poca huevo, quiero ir siempre a todos lados, descontrolado con vos, te llevo en mi corazón. Darte poca huevo, quiero ir siempre a todos lados, descontrolado con vos, te llevo en mi corazón. Darte poca huevo, quiero ir siempre a todos lados, descontrolado con vos, te llevo en mi corazón. Dale, 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 dale. Yo soy Tatele y lo sigo siempre a todos lados, a donde vaya, a donde juegue, te voy a alentar. Y a esos chicos que chamuchan que vivimos del pasado, y de los ochenta y nueve nunca se van a olvidar. Yo no me olvido que jugaste la sed, ni que tuvieron quince años la vez, ya no sabrisa la concha de tu madre, ya no vamos a volver a ver. Yo no me olvido que jugaste la sed, ni que tuvieron quince años la vez, ya no sabrisa la concha de tu madre. Yo soy Tatele y lo sigo siempre a todos lados, a donde vaya, a donde juegue, te voy a alentar. Y a esos chicos que chamuchan que vivimos del pasado, y de los ochenta y nueve nunca se van a olvidar. Yo no me olvido que jugaste la sed, ni que tuvieron quince años la vez, ya no sabrisa la concha de tu madre, ya no vamos a volver a ver. Yo no me olvido que jugaste la sed, ni que tuvieron quince años la vez, ya no sabrisa la concha de tu madre. Yo soy Tatele y lo sigo siempre a todos lados, a donde vaya, a donde juegue, te voy a alentar. Yo no me olvido que jugaste la sed, ni que tuvieron quince años la vez, ya no sabrisa la concha de tu madre, ya no vamos a volver a ver. Yo no me olvido que jugaste la sed, ni que tuvieron quince años la vez, ya no sabrisa la concha de tu madre, ya no vamos a volver a ver. Yo no me olvido que jugaste la concha de tu madre, ya no vamos a volver a ver. Yo no me olvido que jugaste la sed, ni que tuvieron quince años la vez, ya no vamos a volver a ver. Dicen que estamos todos de la cabeza, pero a la policía no le interesa. No me importa si unión no va primero, yo lo sigo alejando porque lo quiero. Dicen que estamos todos de la cabeza, pero a la que me fría no le interesa. Tomamos vino cinto en Zamacuana y nos fumamos toda la marihuana. ¡Solta el rey! ¡Solta el rey! ¡Solta el rey! Dicen que estamos todos de la cabeza, pero a la policía no le interesa. No me importa si unión no va primero, yo lo sigo alejando porque lo quiero. ¡Solta el rey! 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 Rapidita Vamos, date bajo Pocahuevos que ganamos Vamos, date bajo Pocahuevos que ganamos Por más que quieran prohibir hasta los globos ya Y no nos dejen ir más de visitante Por más que nunca sepas qué mierda podrá pasar Porque la afa está lleno de maleantes Yo siempre seré un ferviente hincha de unión De esta cena y la muerte me podrán separar Por más que quieran ocultar esta pasión Nunca podrán callar ni esta canción Vamos, date bajo Pocahuevos que ganamos Vamos, date bajo Pocahuevos que ganamos Y si después no crees lo que te estoy diciendo Será que sos un amargo y no tenés sentimiento Con los pibes nos juntamos para festejar Para ir a la cancha y saltar sin parar Por eso siempre seré ferviente hincha de unión De esta cena y la muerte me podrán separar Por más que quieran ocultar esta pasión Nunca podrán callar ni esta canción Vamos, date bajo Pocahuevos que ganamos 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 Y si después no crees lo que te estoy diciendo Será que sos un amargo y no tenés sentimiento Con los pibes nos juntamos para festejar Para ir a la cancha y saltar sin parar Por eso siempre seré ferviente hincha de unión De esta cena y la muerte me podrán separar Por más que quieran ocultar esta pasión Nunca podrán callar ni esta canción Vamos, date bajo Pocahuevos que ganamos Vamos, date bajo Pocahuevos que ganamos Vamos, date bajo Pocahuevos que ganamos No, 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 no en 애joy Todo tenemos nada Pocahuevos que ganamos ¡Oh, oh, oh! Que gloriosa la hinchada que tenés unión Dios mío, acércate bien Depende como yo te sigo fiel Dios mío, acércate bien Por eso yo vengo a la cancha Solo para ver al mundo de la ciudad Unión de Santa Fe Siempre alentando con el corazón Te amo, Madre Luz Que gloriosa la hinchada que tenés unión Dios mío, acércate bien Depende como yo te sigo fiel Dios mío, acércate bien Por eso yo vengo a la cancha Solo para ver al mundo de la ciudad Unión de Santa Fe Siempre alentando con el corazón Te amo, Madre Luz Vamos a hacer que desde siempre Me escucho acércate bien Vamos a hacer que desde siempre Me escucho acércate bien Que gloriosa la hinchada que tenés unión Me escucho acércate bien Depende como yo te sigo fiel Dios mío, acércate bien Por eso yo vengo a la cancha Solo para ver al mundo de la ciudad Unión de Santa Fe Siempre alentando con el corazón Te amo, Madre Luz Vamos a hacer que desde siempre Dios mío, acércate bien Vamos a hacer que desde siempre Dios mío, acércate bien Vamos a hacer que desde siempre Dios mío, acércate bien Vamos a hacer que desde siempre Dios mío, acércate bien Estoy Anteinómanos Una diversión patín Una fiesta en la avenida se está tramando Toda la gente va fuertejando En la tribuna todo grita vamos rojo y blanco Dame una vuelta, un campeonato Tantengue que alegría das, me enamoras Cada día mucho más, cada día más profundamente La pasión de Atene se está sintiendo Y la raza puta se está muriendo Una fiesta en la avenida se está tramando Toda la gente va fuertejando En la tribuna todo grita vamos rojo y blanco Dame una vuelta, un campeonato Soñé que dabas la vuelta, unión querido Yo todo el tiempo latía contigo Tantengue que alegría das, me enamoras Cada día mucho más, cada día más profundamente Que la pasión de Atene se está sintiendo Y la raza puta se está muriendo Toda la gente va aけてjando con la presión de Atene se estáNS En la tribuna todo grita, vamos rojo y blanco, llame una vuelta, un campeonato, otra que está en la avenida, se está tramando Toda la gente va frente a casa, en la tribuna todo grita, vamos rojo y blanco, llame una vuelta, un campeonato, llame una vuelta, un campeonato Toda la gente va frente a casa, en la tribuna todo grita, vamos rojo y blanco, llame una vuelta, un campeonato, otra que está tramando Ha llegado el domingo, yo me voy a ver a unión, a ese club de mis amores, que me alegra el corazón Tomaremos unos vinos, en un cosco de ocasión Y alemión, y alemión, y alemión Y alemión, y alemión, y alemión Y colgaremos del tejido, los trapos y el corazón, el rojo y blanco está en la cancha, huevo y fútbol del mejor La hinchada se dolía, porque ya se viene un gol Y te acuerdes, muy fuertes, un gol Gol de unión, gol de unión, gol de unión Gol de unión Y si te crees bien, Tatengue, nunca debes olvidar Es una fecha importante Hacérsela siempre acordar A los vecinos de enfrente Que no los quiero nombrar Ochenta y nueve Ochenta y nueve Y vamos, vamos los Tatengues Que tú llamas de la A Vamos, dame un campeonato Que queremos festejar Con asado, mucho vino Y con amigos de verdad Y alemión, y alemión, y alemión Y alemión, y alemión, y alemión Conoce nuestra intervención Pobre pescadito Pobre pescadito Romperlo Carne Nunca llenar la cancha Lo puteas de a mes No paras de silbar Aprende del tate No para de cantar Y ahora, sabes Quien es el que manda a caenzar Deja de hablar pavada Te ganamos en tu cancha Te ganamos al mes Raza puta, ya no sabes que hacer Me volvió loco Me volvió loco Y a mí me volvió loco Lo cogimos y no dejamos la vez Y este año lo volvimos a coger Me volvió loco Me volvió loco Y a mí me volvió loco Lo cogimos y no dejamos la vez Y este año lo volvimos a coger Tu amas, te piso Te vi correr, tirar sache de sangre Romperlo, carne, nunca llenar la cancha Los bucias te amé, si no paras de cibar Aprende del tate, no para de cantar Y dale, 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 yo Y dale, 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 yo Te vinimos a ver, te vinimos a alentar Vamos, vamos, tanque, en que vamos, vamos a ganar Y dale, 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 yo Y dale, 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 yo Te vinimos a ver, te vinimos a alentar Vamos, vamos, tanque, en que vamos, vamos a ganar Y dale, 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 yo Y dale, 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 yo Te vinimos a ver, te vinimos a alentar Vamos, vamos, tanque, en que vamos, vamos a ganar Y dale, 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 yo Y dale, 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 yo Se ha vivido saber, se ha vivido en estar Vamos, vamos, la gente, vamos, vamos a ganar Me volvió dos, con los que van a ir Y a mí me volvió dos, con los que van a ir Yo he volvido en el cajón una vez Y este año me volví a hacer Me volvió dos, con los que van a ir Y a mí me volvió dos, con los que van a ir Lo cogimos y lo dejamos en la vez, y este año lo volvimos a coger Es la banda del tate, la que te sigue siempre a todas partes No le importa en qué cancha, pero ya lo visitante Es la banda del tate, la que te pide que ponga más huevos Para todos los pibes, que está quitando en el cielo Es un buen motivo para poner huevos Esta hinchada que te sigue hasta la muerte Por eso yo quiero decirte que lo nuestro no se acaba con el tiempo Y que a pesar de todos los dirigentes Que se siguen recagando en la gente Yo te voy a dejar toda la vida Solo te pido una alegría Llevar la vuelta en la avenida Es la banda del tate, la que te sigue siempre a todas partes No le importa en qué cancha, pero ya lo visitante Es la banda del tate, la que te pide que ponga más huevos Para todos los pibes, que está quitando en el cielo Es un buen motivo para poner huevos Esta hinchada que te sigue hasta la muerte Por eso yo quiero decirte que lo nuestro no se acaba con el tiempo Y que a pesar de todos los dirigentes Que se siguen recagando en la gente Yo te voy a dejar toda la vida Solo te pido una alegría De dar la vuelta en la avenida Dale, 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 dale toda la vida, solo te pido una alegría, le dan la vuelta en la avenida. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas por más. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas. Hola, tatengue, te vinimos a ver, hoy rojo blanco no podemos perder, esta bandana siempre de la cabeza por más. Yo rojo blanco, te vinimos a aventar, vamos a seguir que tienes que ganar, esta batata siempre de la cabeza por más. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas por más. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas. Hola, tatengue, te vinimos a ver, hoy rojo blanco no podemos perder, esta batata siempre de la cabeza por más. Yo rojo blanco, que la bomba está loca, vamos a seguir que tienes que ganar, esta batata siempre de la cabeza por más. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas por más. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas. Ponga huevo, tatengue, que la bomba está loca, vamos a seguir tomando, damos hasta las pelotas. de té, por eso te pido tatengue, ponga huevo con el corazón, soy tatengue, imagín, sentimiento es una pasión, no somos como el saballero, no somos como tu solvón, el gato se lleva la sangre, se lleva desde el corazón, siempre estuve con la pala, la buena chapa la perdí, tatengue son pura alegría, tú la me exigí, desde que estaba en la cuna, la verdad te siempre vestí, yo te sigo a todas partes, soy la razón de que senté, por eso te pido tatengue, ponga huevo con el corazón, soy tatengue, imagín, sentimiento es una pasión, y vos que sos que no te pasara memoria, te vienes que recorra, ve, nosotros rompamos tu cancha, y nadie nos pudo correr, ahora están todos cagados, vamos a volver, no somos como el saballero, no nos pudo correr, no somos como el saballero, no somos como el saballero, no somos como el saballero, el gato se lleva desde el corazón, siempre estuvimos los malas, la buena chapa la perdí, canté que son pura alegría, tú la me exigí, ¡Dale, deлу! ¡Dale, decht! ¡Dale, desur! y dale dale peor dale peor y dale dale peor dale peor Dale, 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 dale ¡Dale, dale, yo! ¡Dale, yo! Tate, vos sos mi pasión, yo te llevo muy dentro de mi corazón Y daría mi vida por verte campeón, todo, todo daría En la avenida hay una banda de borrachos y acorrantes La que te alienta, la que tiene aguante Vaya donde vayas, te juro seguirte a todas partes Tate en guerra, yo te sigo y no me importa nada Aunque ganes o pierdas, acá estás fichada En las buenas y en las malas ¡Dale, dale, yo! Yo te sigo y no me importa nada Aunque ganes o pierdas, acá estás fichada Siempre está descontrolada Tate, vos sos mi pasión, yo te llevo muy dentro de mi corazón Y daría mi vida por verte campeón, todo, todo daría En la avenida hay una banda de borrachos y acorrantes La que te alienta, la que tiene aguante Vaya donde vayas, te juro seguirte a todas partes Tate, vos sos mi pasión, yo te sigo y no me importa nada Tate, vos sos mi pasión, yo te llevo muy dentro de mi corazón Y daría mi vida por verte campeón, todo, todo daría En la avenida hay una banda de borrachos y acorrantes La que te alienta, la que tiene aguante Vaya donde vayas, te juro seguirte a todas partes Tate, vos sos mi pasión, yo te sigo y no me importa nada Aunque ganes o pierdas, acá estás fichada En las buenas y en las malas Y dale unión, yo te sigo y no me importa nada Aunque ganes o pierdas, acá estás fichada Siempre está descontrolada Y dale unión Y dale unión Vamos Ikeric Ajeno al tiempo Sé que quisiera seguir Porque te mata la historia Y como no tenés memoria Te lo vamos a arrepentir Allá en el 89 Te dejamos en la V Y fue lo más importante Hecho que marcó un antes Un presente y un después Y ahora negro No tenés paz Solo mucho miedo Porque sabes que unión Es tu papá Es tu papá Sí, te vos Ya se enteró todo el mundo No, que vos no te la bancás Y cuando llegan Y cuando llegan las malas Y la mano va cambiada Enseguida Abandonás Y como el frío y el luto Siempre te acompañarán Siempre te acompañarán Siempre está Tu hueblada La banda que te da Este grito de emoción Nace dentro del corazón Dice fuerte Dale, 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 dale Dale, dale Vamos, date, ponga huevo Dale, 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 dale Dale, 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 dale